Hola que tal amigos pues aquí estamos una vez más verdad aquí poniéndolos listo ahí con Jessica que vamos a ir a dar una vuelta aquí en la moto así es que pues esperamos que este vídeo les vaya a gustar aquí vamos cerca del vecindario de nuestra casa así es que aquí vamos ya que Jessica quería ir a dar una vuelta en la moto entonces decidimos salir aquí cerca del vecindario verdad para poder darles un paseo así es que pues ahí ahí usted está viendo que estamos avanzando esperando verdad que ustedes les guste este vídeo esperando de que también aquellos que todavía nos miran y no se han inscrito a nuestro canal pues le hacemos la invitación que lo haga ya que al hacerlo usted nos va a ayudar mucho pero muchísimo así es que pues aquí vamos aquí vamos con mi hija Jessica la menor ella es muy aventada siempre dice papá vamos a dar una vuelta por ahí porque está caliente y quiero que es esto en la moto no entonces y eso es lo que salimos a hacer en esta ocasión y bueno pues esto como le iba diciendo aquí aquí estamos aquí vamos verdad en un área muy bonita un día verdad muy caliente diría yo por ahí como los noventas entonces esto un poco caliente es por eso que decidimos ir a dar la vuelta para que así esto pues también usted conozca verdad cómo se mira acá el estado de oregon el estado de oregon es muy conocido porque tiene mucha vegetación ya que es hay muchos pero muchos árboles y es notorio por ello entonces por eso es que decidimos venir verdad y esto regalarle a ustedes estas tomas para que usted así pudiese conocer también de cómo se mira el área entonces esperamos verdad de que usted le esté gustando estas tomas y si usted tiene tal vez tal vez alguna sugerencia de tal vez tipo de vídeo que pudiésemos hacer se lo agradeceríamos mucho si nos da ideas para poder llegar más allá y poder regalar un contenido que a usted le guste entonces aquí estamos aquí estamos verdad en una área pero muy preciosa esta área que se está mirando acá es una área como le diré casi casi a las afueras de la ciudad porque decidimos ir a este lugar porque pues aquí usted va a poder ver mucha vegetación incluso verdad se encuentra muchos cultivos que la gente por ahí esto hace hay lugares hay esto como le diré ranchos que hacen todo lo que son ese tipo de cultivos entonces pues eso es lo que lo que queremos regalarle de que usted mire también cómo se mira el ambiente por acá entonces hemos tenido aproximadamente unos cuantos días de esto que será como unos tres cuatro días de calor y estamos ahí bien bien como le diré con calor pues estándolos ahí lo que es esto un paseo para refrescarnos ni tanto porque esto también el sol a veces te molesta cuando andas cuando estás parado en el tráfico pero pues aquí vamos mira y está viendo usted a la izquierda del cfc es un lugar donde prácticamente los timbers sería yo como una academia y ahí están jugando fútbol también los chamacos grupos de fútbol clubs ahí está ahí lo está mirando usted esperamos de que aquí usted pueda apreciar bien esa imagen y también allá estaban mis espaldas para que la mire si no lo logro mirar verdad vamos un poquito ya más acelerado en esta ocasión por qué el nivel de manejo acá es ya creo que vamos manejando por ahí estamos metiéndole como 55 decía jessica que quería velocidad entonces dije yo la vamos a sacar aquí para darle una buena una buena paseada y que así ella pueda disfrutar todo este panorama también así es que como decía al principio si no te has inscrito te invitamos a que lo hagas sigas apoyándonos para que así podamos traer otro contenido mejor contenido de lo que tú estás acostumbrado a ver así es que vamos entonces a seguir aquí miren nomás qué belleza de panorama algo que solamente verdad lo pueden mirar acá en el estado de oregon sé que también hay otros estados ahí que que son muy bonitos que hay mucha vegetación pero lo que es oregon hay mucho pino muchísimos pinos entonces los que ya han vivido por acá han venido a pasear también también saben que es frío y que no tenemos mucho tiempo de como le diré de verano prácticamente el verano es un promedio de unas que sería tres meses si tenemos suerte de lo contrario pues es un poquito lluvioso helado a la misma vez hay veces que hemos tenido hasta nieve y pues pero ahí hay de todo de todo un poco aquí en este estado de oregon en los estados unidos hay lo que se dice las cuatro estaciones invierno verano otoño primavera todo eso se da aquí en este estado así es que también para aquellos que como le diría para las personas pues que padecen de muchas alergias aquí en este estado la verdad que esto pues no se les afecta les afecta mucho porque se enferma mucho ya que hay mucha irritación en los ojos hay otros que en la garganta hay otros que pues se ponen muy mal en la respiración pero entonces pero sí como le digo tiene esas desventajas pero también hay otras ventajas verdad de que mucha mucha gente en este tiempo empieza a cultivar a poner ahí pueden poner cultivos cultivos de tomate chile verde jalapeños elotes en fin todo lo que por lo general en torno a la vegetación aquí se da entonces no solamente eso sino que también se da la fruta en este mes de de que acaba de pasar junio bueno estamos en junio todavía se da mucho también a otro tipo de frutas como la fresa entonces mire acá lo que usted está mirando ahí también son otros tipos de producto vegetación que se da por acá y a la izquierda también usted puede mirar muchos árboles ahí de blue berries creo que son no los puedo ver acá pero pues hay de todo un poco entonces pues ahí se da se da todo eso lo que es acá y pues aquí donde llegamos a este alto ahí al frente a mi mano izquierda por lo general verdad en el tiempo de la blueberry siempre siempre están piscando ahí también todo lo que son pues ese tipo de frutas pero pues como le digo aquí vamos aquí vamos verdad con jessica esperamos que jessica aquí no venga con miedo para nada a ella le gusta mucho la adrenalina como decía al principio es bien aventada y pues aquí la traje para que se dé un paseo por este lindo vecindario aquí en el estado de oregon en la ciudad de salida bueno ahorita ya no andamos ya no andamos en seis años andamos a sus alrededores pero mire qué le parece panorama precioso estas imágenes que se está mirando es una imagen de acá que está viendo esta imagen de la gopro 10 y pues esta que se está mirando acá es la 9 gopro 9 así es que esperamos de que esté gustando el micrófono que se va a estar utilizando en esta con esta serie es un micrófono que se llama a cuerpo panda panda purple uno de los dos pero es un panda por todo entonces ese sería el micrófono que va a andar dentro de lo que es esto el casco si es que esperamos que le esté gustando como está escuchando todo como se está mirando todo y eso es lo que queremos hacer como le decía al principio regalarle un buen contenido que usted pueda entender lo que vamos hablando mientras manejamos y que también usted pueda apreciar el panorama que llevamos mirando mientras vamos aquí blogueando con jessica a mis espaldas y mire nomás como le diría como le decía perdón ahí están los ranchos bodegas usted le quiera llamar están mis espaldas lugares donde le digo se da mucho la vegetación así es que en un tiempo más verdad cercano estaré también que por ahí grabando acerca del equipo que estamos utilizando ya que si usted tiene una sugerencia somos nuevos en el mucho blog blogueando en lo que es el moto entonces pues vamos a estar ahí tomando cualquier sugerencia si usted dice sabes que con la cámara este lado usa este micrófono o ponle algo este micrófono etcétera cualquier cualquier comentario que usted quiera aportar va a ser muy pero muy como le diré bienvenido entonces ahí está ahí ese film que usted mira a mis espaldas por aquella casa ese es un film de blueberries un tiempo yo vine allí a piscar pero nada más como por lo hice como por juego no nada como por ganar dinero porque yo soy muy malo para la piscar de blueberries pero allí mire a la izquierda y además ahí está viendo todos los miles mucha gente gana mucho dinero en eso en el tiempo de la cosecha pero su servidor no salió muy bueno para eso lo mío es otro entonces mire cómo se mira y el panorama detrás de nosotros se mira muy pero muy bonito y aquí aquí estamos como le diría en los alrededores de la ciudad de sailor esto está aproximadamente de la ciudad diría yo unos qué 15 minutos aproximadamente al menos pero pues así es como se mira el panorama no 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 y bueno pues ahí ahí estamos ahí seguimos dándole así es que pues esto aquí estamos siempre trayéndole a ustedes lo mejor gracias que esperamos que les esté gustando estos vídeos amigos y pues le vuelvo y le repito si usted no se ha inscrito por favor ayúdenos hágalo para que así de esa manera nosotros podamos traerle aún más pero más contenido mejor así es que ahí usted comparta este vídeo con sus familiares en sus redes sociales y ayúdenos a que esto se hagan un poquito pues expanda más que todo para que así podamos esto llegar más allá y poder tener ahí con ustedes más más vídeos de diferentes tipos así que aquí vamos con jessica entonces vamos entonces aquí a ver qué podemos hacer así es que muchísimas gracias a cada uno de ustedes y que vamos a continuar acá les regalo y bueno pues esperamos que les haya gustado este paseo cuando fuimos a dar aquí en la harley entonces aquí como ustedes podrán ver una de las cosas que le estaba diciendo que habíamos hecho es que el asiento se lo cambie así es que el otro era nada más esta parte y luego acá era un pedacito todavía falta ponerle otra cosa que va a ir aquí una barra y una espaldero pero pues ya ya le cambie el asiento ya tenemos la gopro la 9 y luego aquí esta es la gopro la 10 el cual viene en mi casco entonces ahí estamos esperamos que les haya gustado verdad este vídeo que vamos a seguir ahí echándole ganas para traerle mejor contenido a usted pero aquí lo dejamos con la harley davidson 2022 la versión street bob y muy muy pero muy bonita así es que nos miramos no olvides de darle like suscribirte a este vídeo nos miramos hasta la próxima ocasión